Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitú de la vida de Pitú y hoy estoy indignada Bueno, llevo como dos horas intentando grabar y es que este es el ruido que entra en mi casa ¿Sí? Súper relajante, desde las 8 de la mañana, señores Voy a intentar limpiar el sonido todo lo que pueda, pero algo se va a meter Disculpadme por esto, pero están las sobras desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la verdad es que no tengo otro hueco para grabar Como os decía al principio del vídeo, hoy estoy indignada y es que en estos días me han pasado cosas con personas que no son de mi entorno, ¿no? Pero que bueno, con las que te cruzas y demás que es que de verdad, yo intento no enfadarme mucho pero es que hay veces que no puedo, no puedo me entra una cosa así como... No puedo con la vida Así que hoy vamos a estrenar la lista negra con las primeras 5 cosas que no soporto de la humanidad Asco, irritar, tal moño ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Arcade, dame una casa, hijo, Arcade Primera cosa que vamos a notar en la lista negra Hombres del mundo Vamos a ver Señores del mundo que escupen por la calle y que, como el que me he cruzado hoy Al ladito del pie Al ladito del pie Yo entiendo que podéis tener una necesidad de soltar lo que tengáis ahí en la garganta que no entiendo por qué se os crea tantísima cantidad Pero, ostras, tío Un poquito de humanidad y de civismo Esos escupitajos tal y como el señor de hoy al lado del pie ¡Por Dios! 2. Vivo en un edificio que tiene como muchas escaleras por dentro ¿Vale? Pero está todo como en el mismo portal Digámoslo así Y gente con la que me cruzo cada día Y doy todos los días los buenos días Buenas tardes, buenas noches Y no en la boca Pero, mamá, ve que te cuesta Es un sinsentido O sea, vivimos todos en el mismo planeta Vamos a ser cordiales, ¿no? Cajeras del supermercado que deciden que te lo tienes que llevar todo machacadito para la casa Por ejemplo, a mí me gustan mucho una especie de barritas de pan así crujientito que lleva como unas pipas O las hay de cacahuete también que tiene también como trocitos de sal Y hay veces que como que el sensor no les coge el paquetito Y tú no te llevas las barritas a la casa Tú te llevas un triturado de barritas Porque le ponen un ímpetu para pasar el código de barras Que es alucinante 4. Recientemente he vuelto a trabajar en la hostelería Hacía ahí pico mil años que no he trabajado de esto Y voy a poner en mayúscula en la lista negra Todos los nombres con los que nos llaman a las camareras ¡Eh! ¡Niña! ¡Rubia! ¡Perdona! ¡Tú! Y en el punto número 5 Trabajo en un local Está abierto Con luces Música Acción Hay como 4 o 5 mesas dentro Ocupadas Con gente consumiendo Y aparece alguien por la puerta Y dice ¡Hola! ¡Está abierto! No, mira que he reunido a gente que no conozco Y le he dicho Digo, ¿por qué no os pasáis por donde trabajo? Que os voy a invitar a algo Y... pero en realidad local está cerrado Yo creo que como llevamos tanto tiempo Escuchando el ruido de las obras Aquí en mi calle Creo que este me está sacando como el lado malo Como el... Os voy a hacer una propuesta ¿Por qué no me dejáis en los comentarios Todas las cosas que os sacan de quicio? Y si sois muchos los que comentáis La semana que viene hago un vídeo recopilatorio De todas las cositas que os sacan de quicio Y nada más por hoy chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabes que me podéis dejar un like Compartid en las redes sociales Y como no, suscríbete Para no perderte ninguno de los dos vídeos Que subo cada semana Tú y yo nos vemos en el vídeo del próximo viernes Y hasta entonces ¡Besito! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!